El día de viernes, este viernes feriado en realidad en todo el país, un feriado puente, pero bueno, trabajando aquí frente al Hospital Oscar Orías, porque ayer, de acuerdo a lo establecido, se realizó una desinfección importante con un material, un elemento que brinda mayor seguridad. La desinfección comenzó, de acuerdo a lo que nos consignan, a las 8 y media de la mañana, por parte de personal del Ministerio de Salud, que recorrió cada una de las áreas, ya lo establecido, había sido con cada jefe de área, se realizó toda la operación, hasta aproximadamente 12.30, 13 horas, cuando se culminó todo el hospital, absolutamente las salas, pasillos, corredores, inclusive los consultorios externos, el área de guardia y demás, y luego se procedió también a recorrer todos los CAPS, los periféricos en nuestra ciudad, para realizar el mismo trabajo. Esto tiene que ver con, justamente, una acción verde de limpieza, de desinfección, en los hospitales, sobre todo los más sensibles en cuanto a contagios, los cuales habían sido, de alguna manera, asignados por la cantidad de contagios que había habido, la cantidad de casos que habían provocado, justamente, tanto en personal de la salud, desde médicos hasta personal de maestranza, como así también a personas que habían llegado, habían estado internados en nuestro hospital. La situación hoy, bueno, comienza con una nueva etapa, esperemos, justamente, esto sirva para una solución definitiva de aquí en más, en cuanto a la situación que se vive en el hospital. Desde aquí, bueno, tratando de llevarles toda la información, lógicamente, un día muy particular, por lo que no hay mayor actividad a raíz de este feriado puente.